Bueno, pues aquí empieza la carta. Dice, hola Iván, me llamo Sauco y soy un mochuelo de un valle desértico a las afueras de Tucson, Arizona. Soy tan específico porque somos muy pocos y vivimos todos en el valle del altar, solo en 32 kilómetros de ancho que se extiende hasta la frontera de México y Estados Unidos. Saca tu revólver, vaquero. Hacemos nuestros nidos en los saguaros y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Son cactus típicos del desierto que salían en las películas de los cowboy por la tarde, en cualquier desierto, pero son autóctonos de aquí, del desierto de Sonora, en Arizona, que ya te sonará de la semana pasada. Bueno, pues le hacemos un agujero al saguaro, como si fuéramos el pájaro loco, ahí tiqui 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 tiqui, y vivimos monógamamente, que esto es muy difícil decirlo, monógamamente, dentro del saguaro. Últimamente la cosa se ha puesto fea, estamos desapareciendo y aunque pesamos menos que una baraja de cartas, somos depredadores fieros. Que te apuestas a que si desaparecemos hay una plaga de roedores a los dos días. Ya sabes cómo se reproducen esos bichos asquerosos, que están riquísimos, ¡ay, qué rico! Llevamos muchísimo tiempo luchando contra un monstruo imparable, llamado constructores, aunque más bien se le podría llamar destructores de hábitats, que construyen hasta en el mismísimo desierto, que se te ha perdido allí. Ya nos hicieron un día la I-10, que cada uno tendrá su carretera, pero la de aquí es la de Illinois, la I-10, una gran autopista que recorre Arizona y que actúa como una especie de barrera invisible, que los mochuelos no podemos cruzar, te parecerá raro porque somos pájaros, pero vamos de cactus en cactus y tiro porque me toca cada mochuelo a sus aguaros. No podemos saltarnos 16 carriles de carretera de autopista, aunque seamos pájaros, porque no nos gusta dejarnos ver demasiado. Eso está muy a la vista, porque seríamos como un caramelo en la puerta de un colegio, es que no lo entendéis, para las otras aves de presa nos verían al lejos. Por ahora van ganando los constructores, ya te lo digo, que nos han sacado de la lista de especies protegidas porque dicen que mochuelos, caburés, hay muchos. ¿Y qué más da perder una subespecie como la Glaucidium brasilenum cactorum? Pues yo no lo sé, yo no sé la respuesta. Mientras, habrá que reproducirnos en cautividad en un saguaro artificial de plástico, como lo están haciendo en el zoológico de Fénix, para devolvernos algún día a nuestro hábitat natural cuando ya no exista. ¿Qué cosas tan raras hacéis los humanos? Bueno, en fin, se despide de vosotros Sauco, el mochuelo de Tucson, Arizona. ¡Ey! Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú.